Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videito aquí de vuestro canal, soy Gave, como siempre y bueno, aquí tengo un vídeo de, bueno, algunos regalos que me habéis hecho ya de hace tiempo algunos de vosotros y aparte también algunas complitas así sueltas que he hecho todo esto de diferentes plataformas, ¿vale? Tengo regalos de MSX, tengo regalos de PC y las complitas que yo he hecho son de Play 1 y de Play 2, o sea que hay variedad para todos los gustos, ¿vale? Así que vamos a empezar, voy a hacerlo, voy a intentar hacer un vídeo rapidito como son varias plataformas para que llegue y pase rapidito todo el lío de las que os gustan y las que no, ¿vale? Vamos a empezar con MSX, vamos a ir a Antigua Moderna, ¿vale? Son cuatro juegos que me ha regalado aquí el amigo Javier Ortiz y su hermano Antonio Ortiz al cual le doy las gracias, sinceramente no puedo hablar mucho de los juegos porque son juegos que desconocía sinceramente, que no tengo ni idea, pero bueno, vamos a hablar de... Bueno, vamos a hablar, los voy a mostrar, ¿vale? Agradeciéndoles a ellos sinceramente estos regalos que en verdad no los voy a poder jugar porque no tengo caseteras, pero bueno, me va a servir para emularlos y eso, ¿no? Pero bueno, los tengo aquí como reliquia, ¿vale? Uno es el Final Cutdown, ¿vale? Yo sí pido por favor que si los conocéis vosotros, pues que... Aunque pondré algunas imágenes como siempre, pues que me digáis este supuestamente es de System 4, de System 4, ¿vale? Si conocéis los juegos o algo, pues ya me ponéis en los comentarios qué tal lo visteis, qué tal es, tal y cual Si no me equivoco, la mayoría son exclusivos de MSX, pero bueno Aquí tenemos también de System 4 Bueno, System 4 yo creo que es la compañía, ¿no? No la serie esta de... Yo creo que sí, que es System 4, ¿vale? Aquí tenemos Sky Vision, ¿vale? Se ve como de aviones o algo así, ¿vale? Tampoco sé de qué va Perdón, pero ya sabéis que tengo tiempo fatal, ¿vale? Aquí tenemos uno de Herbe, ¿vale? Que es... este sí es más conocido No sé si sé yo que está en varias plataformas Aunque la verdad le he dado muy poco en emulador Y hace ya tiempo Es de estos de los juegos deportivos de este invierno Que se llama Winter Games, ¿vale? Que este ya sí os sonará algo más, ¿vale? Por lo menos de oídas, ¿vale? Y por último, uno que me ha sorprendido mucho en la caja Hombre, el estado con el que está evidentemente Por el paso de los años que tiene Y el paso del tiempo No es muy satisfactorio Pero sí me ha sorprendido Porque quizás sea el primer juego de MSX Que tengo en formato de esta caja Y es este Mutal Monty, ¿vale? Para MSX, no sé si lo veis ahí bien La cartulita y todo el rollo Que ya veis, es una caja de esta especial grande, ¿vale? Y bueno, sigue siendo un cassette No es cartucho Pero viene una caja grandecita Y es curiosa, ¿no? Entonces, bueno No conozco ninguno de estos juegos La verdad es que no he podido probarlos Mil perdones a los dos Ya los probaré Quizás me sorprenda alguno Solo decir que muchas gracias por los regalos Como siempre, tío Y bueno, y que aquí los tenéis Como siempre digo, que son vuestros Cuando los queráis Venía por ellos Me decís que os los envía Y os los devuelvo Ya sabéis que Soy así, ¿vale? Bueno Después por otro lado Quiero agradecer Vamos ahora con PC, ¿vale? Aunque sean más actuales Pero para decir todos los regalos Y después las compras ¿Vale? Quiero agradecer Porque me ha regalado en Steam En formato digital El juego Bastion El amigo Bueno, se llama Azldo Supongo que es Es AZ1D0 Supongo que se leerá así ¿Vale? Yo pondré el nombre por aquí Y eso Que me ha regalado en Steam El juego Bastion ¿Vale? Ya sabéis que yo no soy muy partidario De los juegos digitales Pero bueno Bastion no está en físico Me lo ha regalado el chaval Estoy súper agradecido Lo he probado Es un juego que me ha llamado mucho la atención ¿Vale? Y lo único que me ha costado mucho Se lo dije a él Es el control Yo los RPG vistos así desde arriba Me prefiero que sean de De click and point De esto como se diga O sea de click, click, click No de WZ No sé Se hace un poco engorroso Pero el juego se ve que está curradísimo Vamos Y después por otro lado El amigo Sergio Nator Al cual de aquí mando un saludo Me ha regalado el Simmeters Como se llame Civilization V ¿Vale? Con lo cual de verdad Muchas gracias Me llevo muchas horas el chat Ya sabéis que soy amante De los juegos de estrategia En este caso Un juego de estrategia por turno Ya Javier Ortiz me regaló en su día El 2 Y este bueno Pues es más de lo mismo Pero evidentemente Con las mejoras Con el paso del tiempo Y gráficas Y tecnológicas ¿No? Así que Estos han sido los regalos De verdad Muchísimas gracias A todos por ello Yo la verdad Sigo diciendo que no me los merezco Pero bueno De verdad De corazón Muchas gracias ¿Vale? Y después vamos con las compitas ¿Vale? Vamos con Playstation 1 Este me ha salido Por 5 euros Ya con envío incluido O sea Un gangón O sea Una gangaza Es un juego que Lo buscaba de hace tiempo No estaba entre mis preferencias De ¡Aaah! Consíguelo ya Pero si era uno de los que decía Cuando lo vea barato lo pillo Y el otro día saltó la liebre En UK evidentemente Porque aquí secuelas Aquí el juego suele estar Mínimo 15-20 euros Aunque no sea excesivamente carísimo Pero para el juego que es Y la tirada que tiene Me ha parecido que si lo era ¿No? Ya veis Me ha salido por 5 euros en UK Manual Manual O sea Manual y caja Viene todo en inglés Pero el juego Es multilinguaje Por lo cual viene en español también ¿Vale? Me refiero a este Populus ¿Vale? Juego de estrategia ¿Vale? En la cual Pues bueno Digamos que tenemos que hacer Honor a los dioses Ganar digamos La fe Y estas cosas No sé Yo sinceramente El único Populus que he jugado Ha sido este Cuando pequeño Por eso lo buscaba Le cogí mucho cariño Y sinceramente Los Populus No sé cuál es el objetivo final Tengo que decir ¿Sabes? No sé si es Hacerte con el máximo dios O ser el máximo dios posible Que te honres más que nadie La verdad es que no sé También pido por favor Que me pongáis por aquí Pero si es un juego Que se me hizo muy adictivo En su día Y lo quería tener ¿Vale? Y ahora vamos con Playstation 2 ¿Vale? Que me compré Tres jueguitos ¿Vale? Y vamos allá Bueno Cuatro jueguitos ¿Vale? Es curioso Porque estos juegos Me salían cada uno A menos de cinco euros Y cuando llego Con tres de ellos Porque tengo cuatro Pero llego y me dice Te voy a hacer la oferta A la tía De tres por quince O sea Los tres juegos Por quince euros Pero vamos a ver Si no llega cada uno A cinco euros ¿Cómo vas a cobrar? ¿Quince? Mentecata ¿Sabes? O sea No lo entendía Pero bueno La tía No, es la oferta Es la oferta Pero que coño Mierda oferta Bueno Vamos allá Yo si tengo Una plataforma original Me gusta jugar los juegos En la plataforma original No me gustan los juegos Que emulen En una plataforma superior Los anteriores Pero en este caso Atari Es una consola Que la verdad A mi nunca me ha llamado Mucho la atención Para tenerla Pero si considero Que tiene muy buenos juegos ¿Vale? Y bueno Y he considerado Que este juego Si lo tenía que tener De playstation 2 Que es este Atari Anthology ¿Vale? En el cual Como veis Incluye hasta 85 volgacos ¿Vale? De la Atari Por lo cual Yo aquí me doy ya Por ¡Pum! Ya no quiero más nada Atari ¿No? Aquí sí lo tengo todo Además vienen Nuevos modos de juego Nuevos modos visuales Puedes ponerle más velocidad A los juegos Menos velocidad O sea Jugarlo como son normalmente Lo consideraba obligado Por eso Si fuera lo mejor De Mega Drive Hombre Si ya tuviera todos los juegos Y me sobrara la paz Y todo el rollo Pues a lo mejor Por tenerlo Por colección Y eso no te digo que no Pero Por jugarlo Prefiero jugarlo Evidentemente En Mega Drive Pero como Atari Es una consola Que no voy a O sea Que no aspiro a tenerla ¿Sabes? No me Pues Digo anda Para tener los juegos Estos más ¿Sabes? Otro juego Que lo empezamos a jugar Caleza Y yo empecé Y se hacía muy muy engorroso El control Pero fue muy bueno En el cual mezclamos aventuras Puzzles Y cosas de estas Fue este Código Da Vinci ¿Vale? A mi me pareció muy bueno Sinceramente Ya digo Lo jugamos en PC No lo terminamos Y por culpa del control Y bueno Y aquí lo tenemos ya En Playstation 2 Que aquí Por lo menos El control se hace más intuitivo Y más Más a menos Bueno Por otro lado Vamos con un survival horror ¿Vale? El cual le tenía muchas ganas Porque me lo habían recomendado Muchos amigos Y yo aunque soy amante Del survival horror Evidentemente No he jugado a todos No voy a ser aquí El experto del survival Ni de nada Ya sabéis Y es este Basado en una película Que me gustó mucho Que de hecho La tengo en mi colección De cine de terror Que es La Cosa ¿Vale? Pues este juego De fin ¿Vale? O sea La Cosa ¿Vale? Para Playstation 2 También Considerado un buen juego Ya os lo diré Que tal me parece Ya sabéis Como siempre Porque vais a decir Ah la ha contado Sin conocerlo Yo lo jugaré Si no me gusta Pica billete Pero bueno Por lo que me han dicho Y por los que me conocen Dicen que me va a encantar Así que Lo jugaré Y ya os mencionaré Que tal está ¿Vale? La Cosa para Playstation 2 Y por último Pero no menos importante Aquí un juegaco Que yo lo había visto Aquí en Sevilla Lo he visto ya En varias ocasiones Y ya digo Ah venga No he seguido mucho esta saga O sea no lo he seguido mucho Sinceramente Pero digo Bueno venga Le voy a dar la oportunidad A ver que tal Y esto Y bueno Y me he pillado este RPG Llamado Dragon Quest ¿Vale? El periplo del rey maldito ¿No es? El periplo del rey maldito ¿Vale? Para Playstation 2 Bueno gráficamente Es fabuloso Eso sí lo tengo que decir Jugablemente Me ha parecido Al principio Muy difícil Hay que subir mucho De nivel Para matar A los jefes Y eso que te salen De primera Con lo cual Me está pareciendo Un poco tedioso ¿Vale? Pero por lo que me han dicho Que le de tiempo Que al final El juego Es genial Así que voy a darle tiempo Tiempo que quizás No tenga mucho Pero bueno Ya veremos que tal ¿Vale? Bueno amigos Y hasta aquí este videito Espero que os haya gustado De las comprillas Y los regalos Como siempre ya digo Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos En el siguiente ¿Vale? Así que un abrazo De Gabes Y nos vemos Chaito